No al recorte en políticas públicas en villas, asentamientos y barrios populares. Una de las principales funciones del Estado es velar por los más postergados. El preámbulo dice que dos de los objetivos de la Constitución Nacional son afianzar la justicia, los desfavorecidos que nacieron en villas y no tuvieron oportunidades necesitan la intervención del Estado y promover el bienestar general. Antiguamente las villas no figuraban en los mapas, aparecían como espacios verdes. En un momento dado, la sociedad se desayunó con la existencia de las villas. Se habló de erradicación, luego de urbanización, hasta que se instaló bastante el concepto de integración urbana. Con idas y venidas se fueron dando pasos en este sentido. Gracias al relevamiento que nos permitió llegar al RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares, muchos lugares históricamente ninguneados por la sociedad y por el Estado, empezaron a ser tenidos en cuenta con más profundidad. En medio de tanta deuda con los más postergados, valoramos las políticas públicas que se fueron dando en barrios populares. Las mismas posibilitaron crecer en inclusión. Así, muchos vecinos pudieron lograr mejor acceso a cloacas, agua, luz, escuelas, aritas y centros comunitarios. Otros pudieron ampliar y mejorar sus humildes casas. No es bueno desenchufar el estado de las villas y asentamientos. Es un golpe muy duro bajar este financiamiento que beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores. La intervención del Estado en los más de 5.000 barrios populares de todo el país no puede decaer. Bajar el presupuesto de la FIS o el Fondo de Integración Social Urbana sería volver para atrás. No podemos tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social. Prácticamente es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza. Confiando en la capacidad de escucha y diálogo por la cual la población los erigió, pedimos al Gobierno Nacional que se revise lo que haga falta para que la integración social urbana sea una realidad cada vez más efectiva. Equipo de sacerdotes de villas y barrios populares del país.